¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El telón del primer partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué manero de arrancar! ¡Suscríbete al canal! 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 Argentina Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia habilidad atlética pura puesta en función del fútbol en esa larga carrera para anotarlo de contra realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Talman Alfaray muy buena intervención aquí está una ya se quitó de encima la defensa le va a pegar gol de Messi ¡Oh! ¡Lelea Messi! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Imparable! Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador que carrera ha pegado lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol con este gol Argentina se aleja aún más pero ojo aún queda partido ojo que van a tener que revisar y ahí se viene el tiro de la chance confianza en exceso en esa jugada barriendo en el área Fajada el mundo al lado se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Talman Alfaray ahí llega la ayuda pero la defensa detiene bien el avance final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Leandro Paredes Lautaro con una chance clara ¡COLA! ¡FUERGENTINA! ¡FUERGENTINA! y encima termina en gol y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene excelente intervención para quedarse con el número 5 ¡qué bien que le ha quedado la pelota! Leo Messi ¡Gran jugada! ¡Queda en posición inmejorable! ¡Guarda que esto sigue! ¡Se viene y está! ¡Ahora ahí está el hat-trick! ¡Es un pedazo de jugador un pedazo de goleador ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! Turno de mover el banco en el seleccionado argentino ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo ¡Se viene más! ¡Y la pelota! ¿A quién le queda? ¡A ver qué hace ahora con el que tiene! Buena intervención pero el peligro aún no pasa ¡En 20 minutos! ¡Gran ocasi no parís papá! ¡Gol! 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 Este de delicado no tiene nada le pegó un zapatazo impresionante así le arranca la cabeza del arquero ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Un equipo en la cancha nada más 6 a 0 ya enorme la recuperación del balón este bueno parece bueno ahí está mano a mano ahí hay chance ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad Fernando! Los ha dejado todo atrás la defensa alucina de la ventaja que le están llevando encima termina en gol y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! En 5 minutos sacan el cartelito ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! ¡Vamos! 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 Con esto el encuentro debut es historia vaya manera de arrancar tremenda victoria para comenzar el Mundial Si estos muchachos siguen jugando de esta manera yo creo que no hay nadie que los pueda frenar pero cuidado este es un partido no vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante no vamos a desatar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que nosotros también los tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiezas una cosa de estas, me da una alegría, no te lo podés imaginar. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Magnífico ahí abajo! Rodrigo de Paul Se les escapó la chimbomba Lee Bandowski Krijovian Ha entrado muy bien, leal ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Atento, puede ser y está! ¡Se viene! ¡A la Argentina! ¡Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia! Se escapó, se fue sola al ataque Mario en la contra termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Arranca el segundo tiempo de este encuentro en la fase de grupos del Mundial Robert Lewandowski Entra bien pero no se queda con la pelota Tiene una gran oportunidad ¡Guarda que esto sigue! ¡Y el disparo! Fernando, decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Con este gol Argentina Se aleja aún más Pero ojo Aún queda partido Ojo es camino Y avanza Aún puede sorprender ¡Lo metió! ¡1, 2, 3, tripleta! Este no te perdona Desde cualquier parte del campo Está anotando Es un pedazo de jugadorazo Y cómo no lo van a sacar Como decimos en Argentina En andas A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno Aunque parece que ya tenemos un Lautaro con una chance clara ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Sí, posiblemente se podía abrir arriba esa pelota Pero no No fue así Le pegó de tal manera que esa pelota entró Rosando el travesaño Pero fue la parte de abajo Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 Y le digo algo ¡Se viene más! Cris Joviak Ya tiene compañero Circa Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Les quedan 20 minutos al partido ¡Qué juego! Dice en la Argentina Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Y seguramente lo va a hacer ¡Ojo que esta puede ser! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! En un sitio donde el arquero Era imposible que llegara Y le cae otro gol Este equipo que necesite una canasta más grande Y la chimbón va a ser suya 10 minutos para que se termine el partido Positiva una ¡Gol! ¡Gol! Y Fernando Estas jugadas normalmente tienen que terminar el gol La jugada preciosa Y la definición exquisita La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Bien ahí para meterse en el trayecto Supera bien la marca ¡Ahí está Selefine! Bien señalado el Orsay Justo les ha quedado la pelota Se ha terminado el partido Señoras y señores ¡Victoria Argentina! Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible Dominó todo el partido Y eso se refleja en el resultado ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gustazo estar con todos ustedes desde el Alba Estadio para un gran partido al cual le falta muy poco para arrancar. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Veremos el tercer compromiso de la fase de grupos. Determinante partido en el Mundial. Argentina enfrentará a México. Y bueno Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial. Y esta vez en Qatar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. Empieza este partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Leandro Paredes. Se metió bien entre la línea del pase. Argentina avanza y puede ser peligroso. La octava con una chance clara. Le va a pegar. ¡Col! ¡Correcto se abrió el marcador. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Sale México. Ahora decidido a buscar el empate. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Giovanni Lochinzo. ¡Ojo con esto! ¡Va a quitar el arquero! ¡Y lo va a clavar! ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero. Y sin embargo, este supo responder al disparo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. Giovanni Lochinzo. ¡Servinete para Messi! ¡Se viene! ¡Argentina! 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 ¡Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Entra bien y la pelota sale disparada. A ver si logra aprovechar. Esta oportunidad es única. Sigue el peligro. ¡Y está! ¡Gol! Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita del tres año. Y los muchachos ya lo están festejando. Los números no mienten, son fríos. Pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. ¡Se baila! ¡Puede tener! ¡Ahora la manda al arco! ¡Ha jugado el partido soñado! ¡Hatrick! ¡Memorable! Amigos de ESport, vamos a tener que pararnos. Vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Se le abre un espacio, lo tiene! ¡Gol! 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 Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. ¡Dica, Tito Corona! Cristian Romero. ¡Ya se lo queda el portero! ¡Si le pega puede ser! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha, nada más. ¡Seis a cero ya! Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Se viene ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en este choc en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Esta puede ser buena, Argentina, tiro en tiro libre. ¡Atento, que ahí tiene chance! ¡Gol! ¡Argentino! La defensa no sabía de dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue, le convirtieron en el gol. Giovanni Lochinzo. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¡Ahí hay chance! ¡Y lo va a hacer el Angelito de María! Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó, se les escapó y encima termina en gol la jugada. Se viene la sustitución en el cuadro de Luis Celeste. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Lionel Andrés Messi. ¡Es una verdadera oportunidad de entrar al tiro! Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Otamendi. Otamendi. Ángel Correa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Raúl Jiménez. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Charly Rodríguez. Oficioso en la tarea del Rómulo Chilzo. Se viene, se viene. Le va a tener y está. Viene con ganas. ¡Gol! ¡Gol! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar él. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. ¡Gol! Irvin Lozano. Está reclamando compañía. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Y se metió por ahí. Esta es, esta es, ahí está. Ahí lateral para México. Ahí está. Se termina el partido. Argentina ha superado a su rival sin dejar ninguna duda en la cancha. Una gran victoria al Vicereste. Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y las diferencias las tenemos en el resultado que estamos viendo. ¿Cómo estás? Es ADHD. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Empezamos y el partido y nos ponemos las pilas. Argentina, vuelve la mocha. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Simón Kier, Tom Delaney. Ahí está, ahí está, ahí está. Dolberg. Leandro Paredes. Ahora sí, se viene, se viene. Gol. Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final tiene su premio. Y al final tiene su premio. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar el gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Continuamos Argentina. Continuamos Argentina, sigue adelante en la pizarra. Muy buena intervención. Muy buena intervención. Y la chimbomba va a ser suya. Supera la marca, queda frente el arco. Ahí va Ojito con esta. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar. Pero a veces hay sorpresas. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Que no se le olvide la pelota más. Está solo, está solo frente al arco. ¡Gol Argentina! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Con este gol Argentina se aleja aún más. Pero, ojo, aún queda partido. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Tiene para darle de ahí. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, eh! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria, además! ¡Le va a pegar! ¡Gol de Messi! ¡Oh! ¡Lelea Messi! ¡Sí! ¡Implacable definición! Y no lo van a alcanzar, Fernando, eh. Se les escapó, se les escapó. Y encima, termina en gol la jugada. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar cinco a cero. Y le digo algo. Se viene más. Puede ser buena para Di María. ¿Querían más? Ahí lo tienen. En trícolas formidables para este talentoso jugador. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la recta. Ya el marcador... Ya únicamente tiene el partido que vencer. ¡Esta es! ¡Esto entró! ¡Gol! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Se termina la primera parte. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Arranca la segunda parte, Dinamarca la mueve. Sigue adelante, buena conducción. Ha barrido espectacularmente bien. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Si le pega puede ser. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Leo Messi! ¡Sacan la caberita! ¡Empiecen a tutear! ¡The GOAT! ¡The greatest of all time! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Aumentos para un campeón a la selección argentina. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! Esta es posición adelantada. ¡Acá termina la jugada! ¡La tiene y está! ¡Lo define! ¡Se va a llevar la pelota a su casa! ¡Convertió goles para todos los gustos! Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí va a salir con la chimbomba amanejada. ¡Sí, señor! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Gol! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Y está solito para marcar el gol. Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Ángel Correa. ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Paradón del arquero que se mantuvo firme en la jugada! Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. ¡Uh! ¡Esto es como cuando uno habla! No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Ahí está Messi. Se viene, se viene, la va a tener y está. ¡Viene con ganas! ¡Gooooool! Le terminan empatándolo nomás. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. ¡Final, final del partido argentino hasta la siguiente ronda! Fernando, es para no creerlo, ¿eh? Aquello que todos decían que el equipo favorito iba a pasar fácil, bueno, se quedó y acaba de pasar la próxima ronda aquel que nadie daba cinco centavos por él. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Este es un partido de cuarto de final de la Copa del Mundo y vaya si promete, ¡Argentina enfrenta los Países Bajos! Qué raro que siento Fernando, que el equipo visitante llegue como favorito, ¿cuál? Algo bueno habrá hecho y nosotros lo sabemos, pero cuidado que el equipo local no quiere perder en su casa, ojalá tengamos un lindo partido. Di María, pelota perdida por Di María. Otra vez la Boche cambia de dueño. leandro paredes que hay un enfrentazo espectacular el enfrentazo pero que poquito le faltó esa pelota para entrar Stephen Berheitz que bien que se ha quedado con el balón Guimaría por eso es el guardameta de este equipo David Klassen se ha quedado bien con la pelota después de esa acción atento que se viene gol por eso lo habían dejado solo pelota en profundidad la velocidad del jugador y encima termina el gol Stephen Berheitz Memphis David Klassen se le fue el balón al cuadro neerlandés ahí le queda y puede ser puede meterla sigue el peligro bueno atapado pero la jugada sigue viva Memphis Stephen Berheitz este puede ser el de la ventaja y lo va a clavar ojo que van a tener que revivir y cayó el gol el gol que marca el empate y la pizarra por ahora uno a uno controla la pelota Messi cortó bien esa jugada ha estado sensacional el arquero rechaza el balón el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Holanda arranca la segunda parte del partido ahora ataca Argentina pero queda neutralizado ante una muy buena defensa gran maniobra de este jugador para recuperar muy bien la defensa que interviene en el último instante Lionel Andrés Messi pero así también aquí lo dispara no le van a hacer daño alguno de aquel más 30 minutos le queda en el partido Memphis una chance en claro para Memphis muy buena defensa pero esto puede terminar en gol en cualquier momento tira la culebrita pegada 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 de ahí nomás casi ahí se viene un cambio Virgil van Stephen Berheitz Se ha quedado muy bien con la pelota Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Aquí con este lo ganan Era buena la jugada de ser escapa por la línea Turno de mover el banco en el seleccionado argentino Stephen Berheitz ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Si lo clavan lo ganan ¡Gol! ¡Golazo! Lo estaban buscando con mucho Corazón lo están consiguiendo Parece que la victoria es suya Y quién lo iba a decir Fernando Es increíble Han marcado el gol que puede ser el de la victoria Ya queda muy poco tiempo Lo está ganando Argentina por ahora Continuamos con el partido Ahí está Se termina el partido Argentina se mete a la siguiente distancia Bueno Fernando Al final saltó la liebre ¿Quién le iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? Y mira Lo único que me queda por decirlo Felicitaciones Pasan a la próxima ronda Buenas pocas noticias ¿Quién le iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? ¿Quién le iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? ¡Buenas pocas noticias! ¡Buenas pocas noticias! Un placer saludarles Espectacular ambiente hoy en el UCL Studio Con Mario Alberto Quimpes Les habla Fernando Palomó Hoy se juega por un lugar en el partido más importante del mundo del fútbol No se puede pedir más Se enfrenta Argentina Contra Brasil Sí Yo he jugado semifinales Y hay nervios Hay presión Ves que la final está ahí a la vuelta de la esquina El equipo visitante llega como favorito Lo han acompañado a su fan Y no lo quieren defraudar Ahí la lleva bien atadita la pelota Atento puede ser y está Ahí está ¡Lasso! El primero de la semifinal Cuán importante puede ser este gol Importantísimo nomás ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos Continuamos Argentina Sigue adelante en la pizarra Casemiro Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Se escapa, la tiene, la va a hacer, está Esta es, esta es, ahí está ¡Entró gol! ¡Gol! Y no lo van a alcanzar Fernando Se les escapó, se les escapó Y encima Termina en gol la jugada Y por ahora el marcador está 2 a 0 Para quedarse con el balón Fred Cristian Romero Giovanni Lochilzo La maneja Lochilzo Ahí está Lautaro Martínez ¡Dale Leo, es tuya! Acierta en señalando el fuera de juego Rechaza el balón Gabriel Jesús Que continúe, dice el árbitro de los argentinos Buen despeje de Otamendi Se viene, se viene, la va a tener y está Sigue el peligro Se va a llevar la pelota a su casa Convirtió goles para todos los gustos Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hack tree de este jugador Fíjate que es una cosa espectacular Mirálo a vos solo Yo no comento nada Argentina que se va alejando de a poco en el marcador A ver si esto continúa así O se termina en masacre Viene ahí para meterse en el trayecto Gabriel Jesús Que llaman a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Es buena esta para Brasil Termina así la jugada El tiempo agregado para el central Un minuto más La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato Rueda la pelota Allá en el complemento Y nos ponemos a las pilas Sorprendentemente Brasil Abajo en el marcador Por una diferencia amplia Pero ya conocemos Lo que puede hacer La verde y amarela Danilo Buena barrida ahí Ha recuperado la pelota Argentina Angelito Di María El tren se le hizo más fácil Que la tabla del uno Lo define Por eso lo habían dejado solo Pelota en profundidad La velocidad del jugador Y encima termina en gol Se viene cambio En la selección argentina Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Le queda todavía media hora El compromiso Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Ojo que esta puede ser Gol Fernando de Chile A los defensores Que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho Este jugador Que carrera Ha pegado Lo ha dejado Todo atrás Y ha marcado el gol Y el marcador grita Que esto es una paliza 5 a 0 Fred Neymar Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Ahí le llega el apoyo Gol Cabezazo Formidable Bueno Vamos a Vamos a analizar Otra vez Donde comienza este gol Bueno Y fíjate que ahí Fernando Tenemos El final De esta jugada Cabezazo impresionante Este partido Va a tener todavía Más goles 5 a 1 Se acaban de poner Endieme Entró por puro Coraje Esta es una acción Que no admite dudas Estaba en Orsay Casemiro Casemiro Algo Me dice que alguien Quiere la pelota Paz Paz y tiene una Ahí hay chance Gol Gol ¿Quién se iba a imaginar Que este jugador Iba a sorprender De esta manera Dejó a los defensores Pintaditos Creo que ya lo sabían Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar Final 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 Y allí estará Argentina También En la final De la Copa del Mundo Hoy no sé Lo que le pasaba A este equipo Pero Que han merecido Estar en la final Totalmente de acuerdo Han jugado Un partido Perfecto Y ahora Señores A preparar Lo que puede llegar A ser una gran chance Para la final Hola, hola ¿Cómo están? Un placer saludarles Fernando Palomo Y el matador Kim Pescorbingo ¡Qué espectáculo! Estamos nada menos Que a las puertas De la final De la Copa del Mundo Directo desde Luce el Stadium Para todos ustedes Se nos viene El partido Más importante En el calendario Futbolístico Del año Argentina Enfrente A Francia Que hay mucha expectativa En este partido final Fernando Eso Está clarísimo Es una final Y es una final De los dos mejores equipos De la Copa Mundial De la FIFA 2022 Y no dudo que Vamos a ver Muchas cosas Giovanni Lo Chinso Lautaro Martínez Entra solo Contra el arco Tiene para darle Le pego ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Argentina Para abrir La final De la Copa del Mundo Argentina Se ilusiona Con esto El título Ansiado Puede ser Hoy puede ser Entretenido Hasta ahora 1 a 0 Coman Dominando la pelota Avanza Coman No le pueden sacar La pelota A Kingsley Señoras y señores Termina el ataque Ahí está El principito Griezmann Para definir Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Que le llegó Griezmann Qué buena acción Es que le sacó La pelota Sin falta Parecía que Tomando café Iba Ahora sí Se viene Se viene Y lo va a clavar Ahí lo tiene En el ojo Lo dicen Toda su expresión Han levantado La bandera Llega Cortando Bien Y recupera La pelota Le llega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero con gafas Jusco de Y hoy se queda Con la pelota Con mucha facilidad Lautaro Correna Chance Clara Buen remate No lo ha hecho Nada mal Se ha ido Cerca Ahora Liencio Vení Y si Es Griezmann Fuerte Entrada Y acá se viene Una tarjeta Seguro Habrá Tres minutos De tiempo Agregado Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Se inicia Y el segundo tiempo En esta final De la Copa Mundial De Qatar 2022 Griezmann Están encontrando Mbappé otra vez Y con elegancia Revienta la pelota Sin problemas El balón Para dar tiro Caminando Llego a esa Tres Nelquimpembe Antoine Griezmann Mbappé otra vez Argentino Argentino Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Esto termina En gol Impresionante Atascado De Lloris Que frustra El rival El rival Ahí la Ahí la tiene Griezmann Mbappé Pierde la pelota Mbappé Ya entramos Busco el camino Y avanza Hay bandera levantada Ha decidido El entrenador Realizar un cambio Señoras y señores Termina el ataque Quedan 3 minutos Para que concluya El compromiso Griezmann Balón para Karim Benzema Ahí está Suena el silbato Final Señoras y señores Argentina Es la nueva Campeona De la Copa Mundial De la FIFA 2022 Qué día De este día Yo creo que se lo merece Ha sido un equipo Increíble Lo buscó Desde el primer partido Y yo creo que El premio Se lo merece Nunca van a olvidar Lo que Hoy han conseguido Un logro Que va a quedar Grabado En unas 9 Estrella Para esa camisita Van a disfrutar De esto Cada segundo De su vida De esta camisita De esta camisita De esta camisita Sobre Ya que la moto Queda A la cita De esta camisita Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!